Tenemos la oportunidad de entrevistar en una visita a León, otra visita a León del escritor Juan Villoro, de platicar con él. Por cierto, viene ahora en una labor altruista. Juan, es un gusto tenerte aquí en León siempre, pero ahora vienes además a promover el Banco de Alimentos de León y un programa especial que es Barriga Llena y Corazón Contento. Es un gusto que esto haya servido para tenerte aquí en una charla espléndida el día de ayer, aquí en la ciudad de León. Bueno, Juan, supongo que hablaste de fútbol y en esta plaza futbolera has hecho el milagro de que los apasionados del fútbol lean y los lectores se interesen un poco por algo más que tiene este deporte, pero yo te quisiera preguntar de un tema un poco distinto. Vemos con preocupación cómo hay una gran inversión en educación. En Guanajuato se ha convertido esto en una obsesión de los gobernantes en virtud de esta preocupación por la atracción de inversiones, en invertir en educación desde el punto de vista técnico, en tener buenas carreras de ingeniería, en preocuparse mucho por las matemáticas, pero vemos una desinversión y una falta de acompañamiento de la otra parte, la parte de las humanidades, la parte de la crítica, la parte de la lectura y esto que ha pasado en Guanajuato y que nos tiene convertidos en un exitoso estado con armadoras por todas partes puede ocurrir a nivel nacional con el tema de la reforma energética, o sea, esta nueva mano de obra, estos obreros especializados en los que estamos convirtiendo a las futuras generaciones de mexicanos, pero con el tema de un alejamiento, de una vida interior, del acercamiento a la literatura y el punto de vista de un escritor me interesa mucho. Yo creo que hay un problema mundial y que nos lleva muchas veces a pensar que la reforma en la educación pasa necesariamente por carreras técnicas y carreras que reditúen económicamente en el corto plazo. Yo he dado clases en Barcelona y de acuerdo al Congreso de Boloña se hizo un acuerdo en donde se tecnificó mucho la educación para toda Europa, para toda la comunidad económica europea y ahí tampoco se han privilegiado las humanidades y las ciencias que tienen que ver más con todo lo que sería no cuantificable estadísticamente y que de pronto dice, bueno, ¿de qué nos sirve la filosofía? ¿de qué nos sirve la literatura? Eso no nos da de comer, necesitamos economistas, ingenieros, expertos en comunicación. Es una tendencia global, pero creo que esto es muy peligroso porque nosotros no podemos utilizar las extraordinarias herramientas de la ciencia y de la tecnología si no las articulamos racionalmente y si no pensamos en valores éticos que las hagan válidas. Y también es muy importante pensar que el lenguaje juega un papel importantísimo en todo lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Qué es el mundo moderno? Sino una red de comunicados y de mensajes. Si no sabemos manejar este discurso que nos puede articular, no vamos a ser eficaces en ningún campo. Y pongo un ejemplo muy concreto. Recientemente Madrid compitió por ser sede de los Juegos Olímpicos. Hicieron un esfuerzo enorme en ingeniería, en arquitectura, presentando proyectos extraordinarios para construir estadios, en crear alojamientos turísticos, un diseño urbanístico muy competente. Es un país, España, que se ha superado en el deporte como ningún otro. Si pensamos que en las Olimpiadas de México en el 68 no ganaron una sola medalla y ahora son una potencia en campos tan diversos que van del baloncesto o básquetbol al nado sincronizado, por ejemplo, tenis, automovilismo, por no hablar del fútbol. En fin, es una potencia deportiva. Y además es un país extraordinario, tiene buen clima, muy buena comida, gente maravillosa. Entonces hicieron una presentación que a ellos les parecía extraordinaria para ser la sede de los Juegos Olímpicos y no se las dieron. Entonces hicieron un trabajo de análisis y de autocrítica muy importante y sé qué nos falló y llegaron a la siguiente conclusión que es absolutamente decisiva. No sabemos hablar, no sabemos comunicar lo que tenemos. Nos falló el discurso y eso es importantísimo. Si tú no puedes transmitir lo que ya tienes de una manera elocuente y seductora, no lo vas a lograr. Y ahí es donde entran justamente las humanidades. O sea, cómo transformas esto, que es una realidad económica, tecnológica, de ingeniería, en un proyecto que sea espiritualmente atractivo, que le guste a la comunidad internacional, que es lo que hizo, por ejemplo, Barcelona para conseguir sus Juegos Olímpicos, que lo supieron asociar perfectamente a este componente que tiene que ver con el imaginario. Entonces, el ser humano no solamente tiene gratificaciones inmediatas económicas, tiene que apostar a valores de largo plazo y eso nos lo da la filosofía, la sociología, la literatura, es la forma en que nos entendemos a nosotros mismos. Entonces yo creo que tenemos que lograr un equilibrio educativo entre estas diversas disciplinas. Oye, me llama la atención y me engancha mucho lo que dices, porque encontrarle una funcionalidad a las humanidades en este mundo moderno y buscarle su propia competencia, suena interesante, sin duda hay que hacerlo para vivir y comer de algo los que a eso nos dedicamos o se dedican, pero el puro disfrute del tema, o sea, el hecho de que también un ingeniero pueda tomar un violín y tocar, o escribir una buena carta, o disfrutar una buena novela, en medio de la actual competencia por el tiempo libre de mil cosas, o algunas de ellas muy útiles, pero como decía Cortázar, te acuerdas, en Rayuela, que se vuelven enajenantes cuando se quieren convertir en la solución a los problemas. Esa parte asociada a esta reforma educativa que ahora queremos ver, donde acuérdate de una cosa, nos dijeron, estamos mal en matemáticas estos exámenes, pero también en español, ¿no? ¿Sientes que el gobierno pueda responder a esto? Que este ánimo reformista que vamos por todos lados, que tanto enorgullece al gobierno y que tantos réditos le da también en su imagen pública, también se pudiera traducir en escuchar a personas que están preocupadas por que nos generemos un crecimiento equilibrado, también como la nación que tenemos con historia y con una gran herencia cultural. Yo creo que uno de los grandes desafíos de todo país es tener sujetos integrales, o sea, yo creo que muchas veces el ser humano solo vive parcialmente, es decir, de acuerdo a sus posibilidades, se dedica en muchísimos casos a una tarea de subsistencia que no siempre logra, ¿no? Pero una vez que el ser humano puede subsistir, ¿no? y puede tener una gratificación, digamos, laboral, pues eso no le basta. Nosotros sabemos que una persona existe siempre en diversos planos, o sea, no solo estamos en el presente, añoramos el pasado o especulamos acerca del futuro, nos ilusionamos, soñamos, nos enamoramos, necesitamos completar un mundo que no nos basta como una realidad pura y dura. Y una de las mejores maneras de complementar este mundo es, por supuesto, el arte. Ahí es donde entra, como muy bien lo dijiste, este componente de satisfacción estética que no es un capricho, o sea, es consustancial al ser humano pensar en otras cosas, es consustancial al ser humano soñar en otras posibilidades, posibilidades que muchas veces son anticipaciones de cosas que van a suceder. Entonces, vinculando literatura con tecnología podemos pensar en toda la obra de Julio Verne, por ejemplo, que imaginó viajes al espacio exterior cuando eso era imposible, submarinos que podían estar en profundidades inalcanzables en aquella época, un viaje al centro de la Tierra, una cantidad de cosas que solamente se fueron volviendo posibles con los años. Entonces, este manejo del deseo yo creo que es muy importante. O sea, el ser humano no solamente vive en sus circunstancias, sino que desea otra y el arte la satisface. Ahora, ¿cómo construir sujetos integrales que puedan no solamente tener una gratificación concreta, sino tener este acercamiento placentero a la posibilidad de representar más satisfactoriamente el mundo? Evidentemente, el gobierno tiene un papel muy significativo y a mí me parece muy importante que un gobierno haga reformas, o sea, que haga política, que no esté con los brazos cruzados. Pero evidentemente esas reformas son insuficientes si no cambiamos mucho en todos los órdenes de la vida social. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la lectura, lo más importante no es enseñarla pedagógicamente. Eso puede ser muy aburrido, muy difícil y puede ser una imposición. Yo creo que es, como todas las pasiones, algo que se contagia. Si un maestro no es apasionado de la lectura, no puede enseñar a leer bien. O sea, simple y sencillamente, y ese es uno de los dramas que tenemos, que los maestros enseñan literatura, la mayoría, por obligación, no porque es una pasión que comparten. ¿Quién te enseñó a que te gustara el fútbol? Bueno, alguien te invitó a compartir esa pasión. O sea, no fue una imposición de, a ver, mira, hay una pedagogía, vas a tener que llegar y abrir los ojos y hay una portería. No, es una forma de la pasión que alguien te comparte. Y esto, que es responsabilidad de los maestros, también lo es de los padres de familia. Yo creo que la mejor manera de asociar para siempre la lectura con el afecto es cuando alguien en la infancia, tu madre, tu padre, el hermano mayor, te lee un cuento. Exactamente. Entonces, tú recordarás que, bueno, en los cuentos infantiles hay siempre esta frase de, había una vez. Pero yo creo que hay otra frase que podría antecederla, que es, había una voz. Es decir, alguien nos leyó ese cuento. Y cuando sabemos que esos cuentos de infancia los asociamos con la voz de nuestra madre, nuestra abuela, nuestro hermano, sabemos que esa persona nos quería y compartía efectivamente eso con nosotros. Y cuando leemos ya por nuestra cuenta, no dejamos de oír esa voz. Entonces, si las familias no se involucran en esto, va a ser también más difícil que suceda, que la lectura impacte en la gente. Entonces, yo creo que crear sujetos integrales es un desafío mayúsculo que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la formación de maestros, que tiene que ver con el acceso a los libros, las bibliotecas, las editoriales, los libros que se escriben. O sea, tiene muchísimas aristas. Es tan complejo como todos nosotros. Y por eso es tan interesante. Pero lo que sí yo tengo como una certeza es que no podemos ser un país en donde tengamos ciudadanos parciales. O sea, que solamente tengan una gratificación. Digamos, esta persona ya salió del límite de pobreza, ya es un ciudadano. No, tiene que ser ciudadanos integrales. Y eso pasa también por la conectividad. Por ejemplo, hoy en día las redes, ¿no? Ahorita nosotros estamos hablando en una plataforma que se transmite en red. Entonces, la gente necesita conectividad. Entonces, la igualdad social ya no es nada más tener salario mínimo, que además siempre es injusto. Exactamente. Sino que dentro de los derechos básicos está la conectividad, está el acceso al arte. Están tantas otras cosas que nos pueden convertir en sujetos integrales. Y una cuestión. Te saco de este tema. Está conectado, pero es un poco lo mismo. Tú te dedicas a escribir, te dedicas a ejercer la imaginación. No observas una crisis de la imaginación criadora en esta situación. Que te voy a poner un ejemplo muy craso, muy concreto. La gran maquinaria, la gran industria de la cinematografía de Hollywood, extendida ahora por todo el mundo, recurre una y otra vez a los mismos clichés literarios. O sea, los cuentos de los hermanos Grimm y de Hans Christian Andersen, no hay producción nueva. La tecnología es impresionante. Hemos visto Blancanieves y Maléfica ahora. Pero, ¿dónde están las nuevas historias? ¿O esos escritores tendrán que esperar para ser descubiertos? Pero lo quiero ver como fenómeno global, como fenómeno cultural. No sé si te hayas puesto a pensar en eso. Bueno, hay una tendencia muy marcada siempre en la industria cinematográfica que depende de grandes presupuestos a apostarle a lo seguro y a reproducir esquemas y fórmulas. Toda la obra de Walt Disney se basó en una recuperación de cuentos de hadas ya probados y esto no ha dejado de ser una realidad. Tuvo su chiste porque fue pionero. Desde luego, y es algo muy importante y además los cuentos de hadas son maravillosos y no dejan de darnos lecciones y como en el caso de Maléfica, se pueden observar desde un ángulo diferente. Entonces, cuesta mucho trabajo que la industria establecida, que depende tanto de la recuperación económica, acepte nuevos discursos. Entonces, tienen ellos su famoso nicho de mercado, quién tiene que gustar. Ahora vemos nosotros la aparición típica del personaje femenino, que es la oportunidad de que una chica guapa entre en escena, que no se justifique en la trama muchas veces, pero ahí está. Vemos nosotros las sucesivas clichés de la acción. Eso es tremendo porque forma parte de un entretenimiento industrial que a veces da grandes resultados, pero también yo veo con esperanza otras cosas. Por ejemplo, el caso de Harry Potter a mí me pareció muy positivo. La autora J.K. Rowling llevó el libro a nueve editoriales que se lo rechazaron. Le dijeron, esto es demasiado largo, muy complejo. Es por un lado demasiado británico porque tiene que ver con este sistema de la educación inglesa de las casas. Y luego el juego este del Quidditch se parece demasiado al cricket y nadie va a entender eso. Y luego el tema de la brujería está totalmente superado. ¿Por qué? Porque vivimos en una era tecnológica y esto de la magia buena y la magia mala a nadie le interesa. Y de pronto aparecen monstruos como basiliscos que son monstruos de la edad media. ¿Quién puede desear esto? Y bueno, el libro salió en una editorial no muy fuerte, sin ninguna publicidad. Y fueron los niños los que lo impusieron como un clásico. Empezaron a leerlo y a buscarlo y se fue volviendo en un producto que posteriormente sería un producto industrial. Pero me parece muy interesante cómo desde una esquina muy improbable surge, además también en un mundo muy políticamente correcto. En donde se supone que el miedo y el terror ya no debe formar parte de las historias infantiles. Entonces esto difícilmente se hubiera publicado primero en los Estados Unidos. Hubo ciertos ajustes. Por ejemplo, cuando J.K. Rowling escribe acerca de la piedra filosofal, eso se traduce en Inglaterra como la piedra del mago, ¿no? Porque filosofal sonaba demasiado complicado, ¿no? Pero bueno, justamente estamos ante una renovación inesperada y así sucesivamente. Ahora, nosotros en México... Producto del genio individual. Bueno, sí, y tenemos en México casos como el de Pancho Hinojosa, por ejemplo, Francisco Hinojosa, que escribió La peor señora del mundo, que me parece un tratado de ética que deberían leer desde los políticos hasta los niños y que ha vendido medio millón de ejemplares en México, en un país prácticamente sin lectores y que desde luego es muy alentador que pueda haber este tipo de fenómenos. Entonces, digamos, en la escala del mercado mexicano es algo muy notable, muy esperanzador. Yo escribí un libro, el libro salvaje, que también afortunadamente ha podido conectar con los lectores y que es una aventura sobre un libro que no quiere ser leído, que es un libro que se parece mucho como a los adolescentes que quieren ser outsiders, alejarse, encerrarse en su cuarto y que los dejen en paz. Este es un libro que quiere que lo dejen en paz, no quiere que nadie lo lea. Entonces, el protagonista es un muchacho que no lee libros y no le interesan los libros, pero después dice, ¿cómo? ¿Ese libro no quiere que yo lo lea? Entonces, se convierte como en un safari buscarlo en la biblioteca para atrapar ese libro y ver qué historia contiene. Y afortunadamente, pues también, para mi enorme sorpresa, dada las dimensiones, digamos, de la respuesta de los jóvenes, ha sido muy gratificante. Entonces, tienes toda la razón en que hay una mediatización y una banalización industrial de lo que se le ofrece a los jóvenes, pero vemos en distintos niveles y distintos rincones aparecer esperanzadoras señales de cambio. Correcto. Bueno, porque un poco la frase que yo aplicaba a esto, a la intención de mi pregunta era decirte, tenemos mucho mejores maneras de contar las mismas cosas. Pero bueno, me quedo con la parte esperanzadora. Y te voy a cambiar de canal ahora sí. Perfecto. También colgándome de una cosa que dijiste. Pero seguimos en zona franca. Seguimos en zona franca. El tema que dijiste, este libro lo deberían leer hasta los políticos, ¿no? ¿Cómo estás viendo el resurgimiento con la llegada del PRI, con el regreso del PRI, que parece que no trajo ningún viento de cambio respecto a cómo se fueron en el año 2000? Esta modernización apresurada del país en una de sus partes, y ya te meto de lleno a la política, que sé que también eres un analista y un observador de ella, en relación con el gran atraso de nuestro sistema de justicia, de nuestro sistema de rendición de cuentas, de la ética, el tema de la corrupción sigue siendo el gran tema de México, no obstante que ahora vivamos en el siglo XXI y tengamos aquí pronto las petroleras más grandes del mundo junto a nosotros. ¿Qué me tienes que decir de eso? No, pues es un tema muy complejo, muy interesante todo lo que planteas. Yo creo que una situación bastante grave es que el PRI regresó al poder sin pasar por la autocrítica. O sea, nunca vimos a un partido que durante muchos años fue el partido oficial hacer un examen de conciencia y decir fallamos en esto, perdimos la presidencia por estas razones. Había un hartazgo ya de los usos y costumbres del PRIismo, su manera de confundir lo público con lo privado, el haberse opuesto durante tanto tiempo a una democracia que permitiera la alternancia. Este tipo de circunstancias llevaron a un agotamiento del esquema PRIista. La gran paradoja es que 12 años después, ante la inoperancia de los dos gobiernos panistas... Y que también fueron corruptos. Exactamente. Cerca de mi casa, qué bueno que mencionas esto, cerca de mi casa apareció un graffiti que decía que se vayan los ineptos y que vuelvan los corruptos. Sí, entonces, porque realmente se consideraba que el PAN era corrupción más ineficacia. Y esta frase tan mexicana de... No, es que los del PRI ellos sí sabían robar. Eso quería decir, bueno, solucionaban problemas y se quedaban con una propina. Déjame interrumpir. Me pareció dramático la manera en que el presidente Peña Nieto, en el programa que tuvo con el Fondo de Cultura Económica, con los periodistas, definió a la corrupción como un problema cultural. Tocas un punto neurálgico. Es bueno que haya reformas en la medida en que es bueno que haya iniciativas y proyectos de cambio. Pero, ¿de qué reformas estamos hablando si no hay un combate estructural a la corrupción? Por eso estoy convencido de que la corrupción no es un modo de ser. Mexicano. Exacto. No forma parte de la esencia nacional como el gusto por el picante o alguna otra característica que pudiera diferenciarnos de otros países. Yo creo que la corrupción se ejerce porque se puede ejercer, y en muchas ocasiones es el atajo más eficaz. O sea, tú llegas a una oficina a hacer una cantidad de trámites y si te vas por la vía recta, eso va a hacer que se paralice todo lo que tú necesitas para tu empresa, para tu carrera, para lo que tú tienes que resolver en esa oficina. Entonces, el atajo inmediato es la corrupción. Entonces, hay muchas maneras técnicas de combatirlas y para eso se necesita también una voluntad política. Pero como el PRI no ha hecho verdaderamente este ejercicio de autocrítica y no se ha llegado a una transmisión de valores éticos, nosotros pensamos que basta con que haya una modernización apresurada, como tú dijiste, para que esto genere bienestar. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Pensemos en la reforma de hidrocarburos. Es una reforma que ciertamente va a permitir que lleguen inversiones multimillonarias, especialmente en la explotación en aguas profundas, que es costosísimo, el gobierno no tiene dinero para esto y se necesita una reforma. Pero lo que se hace no nos da suficientes candados para que sepamos verdaderamente cómo se va a frenar la corrupción. Cuando Ernesto Cordero, desde el PAN, apoyó enfáticamente la reforma, se le dijo, bueno, a ver, esta reforma tiene un pequeño problema y es que se presta a que la Comisión de Hidrocarburos, por ejemplo, esté sometida a una serie de presiones internacionales y posibles sobornos y no hay dientes candados para saber quiénes y cómo pueden oponerse a esto. Y de inmediato dijo, Cordero, eso me preocupa muchísimo y voy a luchar porque no suceda. Pero ¿no sería mejor aprobar una ley con candados que desde el principio pensaran en un desarrollo a largo plazo y además en una participación nacional? Porque también, ¿en qué medida nos va a beneficiar simplemente la inversión que llegue y que no haya una participación de una industria nacional en la explotación petrolera? Entonces, ahí tenemos nosotros un ejemplo muy claro del corto plazo. O sea, llega el dinero, pero a lo mejor a la larga pasa como con la banca. Después de Fobaproa, solo el 5% de la banca es mexicano. O sea, perdimos el control de la banca. La rescatamos todos los mexicanos para venderla y hoy en día es una operación financiera internacional. Claro. Bueno, pues te voy a dejar ya por la paz porque además tienes que tomar un vuelo, pero ha sido muy grato charlar contigo, Juan. Esperamos que pronto estés de regreso en Guanajuato y en León específicamente y darle las gracias a las personas, a los organizadores, tanto del Baco de Alimentos como de este programa, que se me olvida su nombre, pues Barriga Llena, corazón contento, al cual acudiste a apoyar. Es un gran lema y es una de las cosas por las que tenemos que luchar porque desde luego hemos hablado aquí de las gratificaciones espirituales y el placer del arte, pero nada de eso es posible si la gente no puede tener los satisfactores más básicos y ahí yo creo que el Banco de Alimentos está haciendo un trabajo importante en la lucha contra el hambre. Muy bien. Y creo que con tu presencia aquí parece que hasta hoy esperan que gane el idioma. No sé si puedes hacer milagros, pero... Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Es el escritor Juan Villoro que tuvimos el gusto de conversar con él. Usted ya lo escuchó. Continuamos.